El viernes fui a... El viernes fui a mí... El viernes fui a mi casa... El viernes fui a mi casa para... El viernes fui a mi casa para jugar... El viernes fui a mi casa para jugar con... El viernes fui a mi casa para jugar con un... El viernes fui a mi casa para jugar con un muchacho... Ándale, ándale... El viernes fui a mi casa para jugar con un muchacho... Guapo... El viernes fui a mi casa para jugar con un muchacho guapo que... El viernes fui a mi casa para jugar con un muchacho guapo que me dejó sola. ¡Michel! ¡Para! ¡Jugar! ¡Michel, ha llegado el momento de que nos regales a México, a Latinoamérica y al mundo esas lindas lágrimas que tanto nos provocan alegría. ¡Ay, mi cuerpo! ¡Han llegado el momento de llorar! ¡Ahora, Michelle! ¡No! ¡No! ¡Como antes! ¡Más fuerte! ¡Carmiga, Carmiga! ¡Sí! ¡Más alto! ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Pack, Lich! Hashtag, mi ex era... ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Mi ex era una... Mi ex era una vieja... Mi ex era una vieja hija... Mi ex era una vieja hija de... Mi ex era una vieja hija de su... Mi ex era una vieja hija de su madre... Mi ex era una vieja hija de su madre... Lo sabía. Por... Mi ex era una vieja hija de su madre... Por... Desgraciada... ¡Ay! Mi ex era una vieja hija de su madre... Por... Desgraciada... Y... Mi ex era una vieja hija de su madre... Por... Desgraciada... Y me... ¡Uy! ¡Uy! Mi vie... Mi vieja... ¡Mi ex! ¡Qué bueno, Mariana! ¡Lo siento! ¡Tu vieja, tú y tu ex! ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Fuera! 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 Ok. Tú... Que eres de las voces más espectaculares de este país... ¡Oh, sí! ¡Tú que crees que cantas! ¡Me pones la piel chinita! ¡Sí, cierto! Tú que no eres una señora... ¡Ya lo soy! Empiezas a dirección... Con dirección al WANA... El hashtag es... La josa se ve radiante cuando... ¡Corre tiempo! ¡Ahora! La josa se ve radiante cuando toma... ¡Uy! La josa se ve radiante cuando toma muchos... La josa se ve radiante cuando toma muchos... Medicamentos. La josa se ve radiante cuando toma muchos medicamentos por... La josa se ve radiante cuando toma muchos medicamentos por... Pedorra. ¡Ay! La josa se ve radiante cuando toma muchos medicamentos por pedorra. ¿Por qué? ¿Por qué? La josa se ve radiante... ¡Qué bárbaro! Es que es impresionante. No me lo dices. Cuando toma muchos medicamentos por pedorra porque tiene... La josa se ve radiante cuando toma muchos medicamentos por pedorra... Cuando... ¡Armando! ¡Al señor que le da cuenta! ¿Qué pasaba? ¡Era estaba difícil!